Según informes preliminares, el secretario de Gobierno de Nariño manifestó el registro de un homicidio realizado en el municipio de Llorente. Según información de las autoridades, aproximadamente a las 3 de la mañana se presenta el homicidio de dos ciudadanos. No se conocen todavía las identidades. Policía, Judicial y Fiscalía apenas están desplazándose hacia ese sector. El enfrentamiento como tal no se ha confirmado. Lo que sí se dijo es que llegaron unos sicarios, dispararon contra las personas que estaban en un lugar ahí departiendo y esa es la única información que nos ha entregado el momento Policía Judicial.